El dios de los perros. Saludos amigos, bienvenidos a su canal, el dios de los perros, y bueno en esta ocasión quiero hablar acerca de otro de los males de la raza American Pitbull Terrier, y bueno de todas en general, los vende perros. Muchos de ustedes quizá no entiendan el concepto de lo que es un vende perros, un vende perros es aquel que lejos de importarle la raza, le importa el dinero, tiene por prioridad el dinero. Entonces, un vende perros nunca va a hacer buen trabajo, buena selección. No va a tener animales de calidad, porque el simple y sencillamente está movido por el dinero. Como les digo, esto es un mal de todas las razas, y pues desafortunadamente en el American Pitbull Terrier no es la excepción. Hay mucha gente que a veces hace cruzas sin tener la menor idea de lo que está haciendo. Y muchas veces este tipo de gente creen que tienen lo mejor de lo mejor, pero su criterio es muy básico. O a veces ni siquiera lo creen, a veces se lo inventan con tal de vender esos perros. Hay muchísima gente así. Entonces, es importante que ustedes, antes de adquirir un cachorro, sea de la raza que sea, realmente se pregunten. Realmente lo estoy comprando a una persona seria y que ustedes mismos analicen si realmente esta persona está comprometida con la raza o está comprometida con el bolsillo. Con esto no quiero decir que todo aquel que venda un perro es un vende perros, por supuesto que no. Porque hay criadores serios que venden perros. Pero ustedes deben de saber diferenciar lo que es el criador y lo que es el vende perros. El criador es aquel que va a buscar buenos animales, animales de calidad. Y que él cuando haga una cruza, precisamente esa sea su prioridad. Tener animales de calidad, producir animales de calidad. Sin embargo, el vende perros no tiene esa visión. El vende perros va y cruza por cruzar. Y lo que le interesa es producir animales que le dejen dinero. Esa es la diferencia principal entre lo que viene siendo un criador y el vende perros. El criador busca animales de calidad, mientras que el vende perros busca una finalidad económica. Entonces, yo realmente hay muchas cosas que no les puedo ayudar porque a veces me dicen, oye, recomiéndame a alguien, etc. Y ya les hablé en un video acerca de por qué no les puedo recomendar a alguien. Entonces, yo lo más que puedo hacer es tratar de guiarlos, de instruirlos un poco, para que ustedes eviten muchas malas experiencias con este tipo de gente. Porque les he de decir que son personas que no son serias. Y que muchas veces ni siquiera les importa la salud de los animales. Te puedes dar cuenta también, si alguien es vende perros, si busca vender a los cachorros a una edad muy temprana. A veces el mes. Porque lo que busca esta persona es deshacerse de las responsabilidades lo más rápido posible. E invertir o gastar el menor dinero posible. Entonces, ahí te puedes dar cuenta o es señal de que esa persona es vende perros. Tiene una urgencia por deshacerse de los perros. Y muchas veces estas personas como saben que lo que están haciendo no es un trabajo de calidad, pues ellos deciden vender toda la camada. Entonces, muchas veces el criador, o regularmente el criador serio, hace su cruza, pero él busca también conservar algo de ahí. Quizá hay excepciones y por alguna razón él no se puede quedar todo. O realmente puede llegar a pasar, obviamente, situaciones extraordinarias en las que el criador se ve en una necesidad económica o un problema. Le surge algún problema, etc. Y se ve en la necesidad de vender. Pero eso no quiere decir que ya se hizo vende perros. Por supuesto que no. Insisto, el criador busca calidad. Busca mejorar las cualidades de esos animales que está produciendo. Mientras que el vende perros, pues no le interesa eso, ¿no? Él nada más, mientras tenga un producto, es lo único que le interesa. Muchas veces también así se pueden dar cuenta de si están tratando con un criador o con un vende perros. El vende perros ve a los perros como un producto. Y el criador los ve como animales. Y no necesariamente los ve como un producto o una finalidad económica. Se llegan a dar casos donde el criador a veces vende una pequeña parte de la camada. O a veces vende la mayor parte. Así también se llegan a dar casos. Insisto, depende de muchísimas variables. Pero el criador realmente es alguien que está comprometido con la raza. Insisto, esto no va enfocado en el American Pit Bull Terrier. Va enfocado en cualquier raza. Porque nos encontramos vende perros en todas las razas. Otra forma de la que tú te puedes dar cuenta. Si estás tratando con un criador o con un vende perros. Es si vamos a suponer, por ejemplo. Te venden un cachorro de tres meses, tres meses y medio. Y ese perro no tiene una vacuna. Entonces ahí te das cuenta de que ese supuesto criador escatimó dinero. Y no nada más escatimó dinero. Está poniendo en riesgo la vida del animal. Entonces, creo que eso es muy, muy mala señal. Y si ustedes ven una situación así muy parecida. Yo les recomiendo que no hagan un trato. Porque muchas veces les puede salir más caro. Hay veces en las que estos vende perros, pseudo criadores. Venden a los perros así, sin una vacuna. No los venden en las condiciones óptimas. Y pues al final de cuentas es un problema para el comprador final. Y ya a veces el comprador se tiene que ver envuelto en problemas veterinarios. Para tratar de salvar su cachorro, su inversión también. Entonces, si les pasa una situación así. De verdad yo les recomiendo que no hagan un trato con una persona así. Porque ya hablamos de una irresponsabilidad también. Entonces hay un montón de gente que también hace eso. Y pues creo que no se merecen el título de criadores. Y también el vende perros muchas veces te vende historias. Es decir, el criador puede cruzar dos perros muy buenos. Que han demostrado algo. Y el vende perros muchas veces como sus perros. Los padres de los cachorros no han demostrado nada. No aporta nada bueno. Pues el te vende historias. Si te puede decir, oye, es que este perro lo traje de allá, lo traje de acá y así. Y proviene de esta familia, de esta ramificación genética, etcétera, etcétera. Y te avientan un rollo, una labia. Que la verdad no. No es nada recomendable tratar con alguien así. Porque muchas veces vas a comprar ilusiones. Falsas ilusiones. Entonces. No se los recomiendo tampoco. Y bueno, también el criador. Muchas veces no va a querer vender sus animales. Es otra realidad también. A mí me ha tocado tratar con criadores. Que muchas veces no quieren vender sus perros. Hay muy pocos, muy pocos. Son realmente muy pocos aquellos que. Que tú les ofreces una cantidad económica. Y te dicen que no. Entonces es. Son gente que le da más prioridad a sus animales que al dinero. Con eso también no quiero decir que. Que esos perros que conserva el criador. Vayan a hacer lo mejor de lo mejor. Pero simple y sencillamente. Creo que. Una persona que no ve. Como prioridad del dinero. Creo que. Si tiene un poco más de seriedad. Que aquel que. Que ve como prioridad del dinero. Otra forma de diferenciar al vendeperros del criador. Es que. El criador conoce. A la raza. Conoce su estándar. Conoce su historia. Y. Él tiene una idea. De a dónde. Va a llegar esa raza en el futuro. Mientras que el vendeperros. Pues no. Sabe absolutamente nada de la raza. Simple y sencillamente. No le interesa. Y por supuesto. También. Otra forma es. Que. El criador. Tiene reputación. Tiene recomendaciones. Y muchas veces. El vendeperros no. Entonces. También otra. Pues es el trato. Que les dan los animales. Lo que viene siendo. El criador. Pues los cuida bien. Mientras que el vendeperros. Pues no les importa. No les da calidad de vida. Etcétera. Y el criador. Pues hace todo lo posible. Porque estén bien. Entonces. Realmente. Son muchas cosas. Que influyen a la hora de comprar un cachorro. Yo más adelante. Les voy a tratar de hacer como una. Una guía. O una serie de consejos. Para el momento de comprar un cachorro. Sea de la raza que sea. Y bueno. En este video. Pues aprovecho para comentarles. Pues esto. Las diferencias entre. Lo que viene siendo un criador. Y un vendeperros. Entonces. Espero que les haya gustado el video. Y. Pues cualquier cosa. Déjenme su comentario ahí. Y insisto. No se dejen engañar. Tan fácil. Si. Que no les vendan mitos. Ilusiones. Etcétera. Sean inteligentes. A la hora de comprar. No sean impulsivos. Así que me despido amigos. Espero que les haya gustado el video. Y saludos. Y saludos.